Vuelvan a mirar atrás, pregunten por la senda, aquella que muchos califican como anticuada. Mis palabras son santas, ellas no cambian, no llamemos bueno a lo que es malo, no llamemos malo a lo que es bueno. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. La santidad no ha pasado de moda, la santidad no es una anticuada, la santidad no se moderniza, no, yo no dejo de ser santo. Yo no dejo de ser santo, yo no dejo de ser santo. Estás en el mundo, pero no eres del mundo, eres diferente, yo te limpie con mi sangre, eres diferente, no eres igual a toda la gente. El mundo no es tu poder.